Silvia Chivis Torres, buenos días, bueno pues ya lista para tu segunda pelea profesional ahora el 27 de diciembre allá en el domo de Mesa ¿Cómo te sientes tú para seguir los pasos de tu hermana famosa la guerrera Torres? Pues ahorita estamos todavía aquí en la preparación, me siento bien, ya gracias a ella estamos en peso ya aquí ya nada más corrigiendo unos pequeños errores pero ya listo Oye, las sparrings te han tratado un poco duro y se nota en los labios, ¿verdad? Que no entrenas precisamente haciendo caricias sino entrenas en serio Sí, ahorita tenemos buenos sparrings, ahorita me está ayudando Erick Ramírez que le agradezco que me ha estado apoyando ahorita en mis entrenamientos él es el que me ha estado ayudando a boxear, ya nos sentimos bien ya esperando ya el día de la pelea ¿Cómo andas de peso para esta pelea? Ya ya estamos en peso, ya un kilito abajo, pero ya todo bien Oye Chivice, ¿cuáles son tus mejores armas arriba del ring? Híjoles, pues eso sí no me gusta, no me gusta hablar mucho la verdad ¿El boxeo? Pues sí, pues ahora sí que depende de la rival como esté, entonces la estrategia se busca y ya viendo a la rival como ella se pelea ¿Estás lista ya totalmente? Ya ya lista, ya esperando ya la hora de la pelea, ya queremos que llegue y ya ¿Sin problemas de hacer dietas rigurosas ni nada? Creo que se hace eso, no, nosotros del peso yo, y ya hace un mes que ya estamos en el peso, entonces ya ¿Cómo se llama tu rival? Yasmín, ay no me acuerdo de su apellido la verdad Oye, ¿a quién le dedicarías esta segunda pelea profesional? No, primeramente a mi mamá que es la que siempre me ha estado apoyando y a mi familia, a mis hermanos, sobrinos, los que me están apoyando ahorita Silvia Torres, pues te agradezco mucho tus palabras para Boxeo de Knockout Informer Gracias 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 Gracias